En los próximos días iré obviamente a un champion médico como se ha dicho que se ha especulado mucho y yo quiero decirles que obviamente estaré sujeto a esa revisión médica pero quiero que distingan dos cosas, entre el aspecto político y la miseria humana y también se ha hablado mucho sobre el video o sobre algunas cuestiones de mi hijo familiar quiero decirles que en la familia no hay delincuentes y también quiero decirles por supuesto que muchísima gente desgraciadamente fue obligada a asistir con los delincuentes a establecer obviamente comunicación forzada con ellos y que hay muchísimos videos de constructores, de gasolineros, de comerciantes, en fin y eso no quiere decir que sean delincuentes esas personas